¡Estuvo! ¡Súper! ¡Dame cinco! Dices poder vencer a Hammerhead. Sabes que es feo no chocar los cinco, ¿no? ¿Aquí hay registros médicos? Sí, por la placa que tiene en la cabeza. ¿Acero al carbono? Sí, un metal resistente y muy sensible al calor. Tengo una idea. Yo juro solemnemente hacer lo que me digas. Te llamaré pronto. Pero, sí. Mientras espero la llamada de Sable, haré mi trabajo arácnido. Oye, ¿qué es eso? ¿Y qué son esas cosas amarillas? Hmm. ¿Será algún tipo de obra de arte urbano? Un informe policíaco. Parece que mataron a alguien durante un asalto, pero no robaron nada. Hmm. ¿Y esta grabadora? Así que tiene estrés laboral, ¿ah? Vino al lugar indicado. Es mi especialidad. Eso me dijeron. Cuéntenme más detalles sobre cómo se siente. Creo que yo mismo me presiono mucho. Amo ser el mejor. Y además tengo un jefe muy exigente. ¿Qué tipo de trabajo tiene? Todo lo que diga es confidencial, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Porque si algo sale a la luz, es hombre muerto. El archivo dice uno de nueve. Debe haber más como este por toda la ciudad. Aquí hay muchas coordenadas de GPS. Amo buscar tesoros, pero presiento que no encontraré cofres llenos de oro en ninguno de estos sitios. Amo buscar tesoros. Hola, Peter. Solo para avisarte que no he salido de casa. Me alegra oírlo. ¿Cómo estás? He escuchado las radios de la policía y están pasando muchas cosas por toda la ciudad constantemente. Bastante abrumador, ¿no? ¿Cómo lo haces? Digo, no puedes estar en todas partes a la vez. Recuerda que May solía decir, si ayudas a alguien, ayudas a todos. Sí. Pero nunca entendí realmente a qué se refería. Eh, ¿conoces a esa señora que entró a Fist el otro día con sus dos hijos? ¿La que acaban de desalojar? Sí. Después de que encontró un trabajo. Recuerdo que Yuri me dijo que alguien se ahogó aquí. Ella sospechaba porque la víctima era un nadador profesional. Esto me incomoda un poco. Será mejor dejar la sesión hasta aquí. Disculpe, Doc. No quise asustarlo. He estado paranoico estos días. Mi trabajo me estresa. Bien. Cuénteme un poco más de su trabajo. ¿Cómo es un día normal? Un día normal? Ah, pues me despierto. Reviso el celular para ver si mi jefe me asignó algún muñeco. Luego desayuno. Cualquier cosa que no arruine mi nueva dieta. Me encargo de los muñecos. A veces se pone feo, así que voy a casa y me ducho. Trato de ir al gimnasio por la tarde y luego voy a cenar. Disculpe, retrocedamos, ¿sí? ¿Qué significa exactamente encargarse de los muñecos? Que mato a quien mi jefe me ordene. Me he vuelto muy bueno. Tengo un buen currículum. Este tipo parece un matón de los maya. Parece que esto es solo una parte de la historia. Estaré atento por si veo otra escena como esta. Hola, Miles. Volví. Eh, estaba hablando de esa señora que trafiste. ¿La que acabas de desalojar? Sí. Después de que encontró un trabajo y estaba a punto de mudarse a su nueva casa, me dijo, tan pronto reciba mi primer pago, enviaré todo lo que pueda a este refugio. Así que la ayudamos y ahora ella quiere ayudar a los demás. Ayudar es como un multiplicador de fuerza. Exacto. May era genial, ¿verdad? La mejor. Te enviaré una dirección en cuanto termine con todo esto, así que prepárate. Y trae esos lanzatelarañas. ¡Al fin! Gracias por el imparto, amigo. Aquí hubo un atropello con fuga hace poco. La víctima testificaría contra uno de los hombres de Hammerhead. Pero, claro, la policía no encontró sospechosos. Veamos qué nos dice esta grabadora. ¿Qué opina, Doc? Bueno, clínicamente, usted es un sociópata. No siente remordimiento por sus acciones. Es obvio que no está estresado. Y dudo que se sienta mal por algo. Así que, la pregunta es, ¿a qué vino realmente? Es inteligente. Eso me agrada. Bueno, entonces vamos al grano. Haga lo que yo le diga y no mataré a su familia. ¡Wow! ¿Que vayamos al grano? ¡Ja! Perfecto. Sé por qué vino. Lo supe en cuanto entró por la puerta. Y también sé que antes de que yo haga algo por usted, usted hará algo por mí. Vaya, qué cambio. Estos crímenes parecen cubrir las operaciones de los Maya. Y si el de la grabación es un matón de los Maya, tal vez fue él quien mató a toda esa gente. Estos crímenes parecen cubrir las operaciones de los Maya. ¡Costum! Estoy lista. Nos vemos en mi base. No pude preguntarte. ¿Cómo tienes una base en la ciudad de la que no estabas enterado? Sí. Buena charla. ¿Por qué siempre le cuelga? Probablemente no con lo apropósalo. Quizás se desconectó la llamada. Tal vez está esperando que se la devuelva. O se le acabaron los minutos del plan de telefonía móvil. Sí, quizá usa roaming internacional. Eso es carísimo. No recuerdo. Fue una electrocución por accidente, pero la víctima tenía vínculos con Hammerhead. Yuri no pudo encontrar pruebas de que fuera intencional. En la grabación anterior, el terapeuta le devolvió la jugada al tipo de los Maya. Vaso, adelante. Siéntese. Y trajo el... Tome. Ojalá que resuelva su problema defectivo. Sí. Nada mal. Gracias. Bien, supongo que vino a buscarme porque entre mis pacientes unos cuantos son policías. Supone bien. Pero a mi jefe y a mí nos interesa uno de ellos. ¿Y de quién se trata? La Capitana Yuri Watanabe. ¿Yuri? ¿Qué tiene que ver en esto? Creo que ya sé a dónde irá esto. Tengo que seguir la historia. Tiene que estar por aquí cerca. Otro informe más. Recuerdo que Yuri dijo que fue declarado muerte accidental. Intoxicación por alimentos. En la última grabación hablaban sobre el historial psiquiátrico de Yuri. Aquí está el expediente de la Capitana Watanabe. ¿Es todo? Sí. ¿No graba las sesiones con ella? No, nunca grabo ninguna sesión. Eso sería poco ético e ilegal. Grabe la próxima sesión con ella. Y mi jefe quiere que haga unas preguntas específicas. ¿Algún problema con eso? No, no en absoluto. Creo que no debería escuchar todo esto, pero... No puedo dejar de hacerlo. Quien haya dejado esto no quedó satisfecho con la explicación de la policía. Amigos, tenemos que hablar sobre esa ególatra del directo, Spruble. Por si no le bastara con hacer videos y glorificar a ese cara del directo narcisista que es Spider-Man en sus... ¡Ja, ja! ...programas, si es que se pueden llamar así, ponen peligro a trabajadores neoyorquinos con el único objetivo de ganar seguidores. Lo que sea que signifique. ¿No ven que sus ridiculeces no son más que un grito desesperado por atención? Por favor, amigos, son más listos que eso. Vean su programa y estarán literalmente haciéndose daño a su hijo. Y se preguntarán, ¿y qué debemos hacer? Jonah, les doy una idea. Sintonicen mi programa en su lugar. Con lo único que podría dañarles es con la verdad. ¡Eh! ¡Qué frase tan buena! ¡Anótale, Jared! ¡La usaremos en el próximo anuncio! ¡Abox settled en el próximo anuncio! ¡Gracias! 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 Espero que quien esté dejando esto tenga una buena razón Unidades oficiales en persecución de TBP rebeldes ¡Hay un informe y una grabadora! Estos informes son de hace un año o más. Pero el mes pasado, Yuri se autoasignó todos estos casos. ¿Fue Yuri quien me dejó todas esas grabaciones? Bien, Yuri, sigamos. ¿Han continuado los pensamientos obsesivos sobre el sospechoso? Sí. A veces siento que estoy a punto de atraparlo. Y a veces siento que jamás lo atraparé. ¿Estás haciendo los ejercicios de respiración? Trato. Pero... Sé quién es, sé dónde está y sé todo lo que hizo. Pero no puedo hacer nada. No sin evidencia legalmente válida. Debe ser frustrante. No se imagina cuánto. Yuri tiene la corazón de que el tipo de la cinta fue quien mató a toda esa gente. Y puede que te haya razón. Me estoy acercando. Tenemos informes de un incidente en Midtown que involucra... Adivinen... Ah, Spider-Man. La misma historia de siempre. La misma amenaza. Pero con otra vuelta de tuerca. Mis fuentes me aseguran que Hammerhead, el jefe de los Magia, se ha convertido en un, y cito, total cyborg. Primero fueron pulpos robóticos y ahora mafiosos robotizados. ¿Qué fue de los viejos tiempos en los que los criminales se ponían un pasamontañas e intentaban robar un banco apuntando con el dedo en el bolsillo? ¡Claro! ¡Spider-Man los arruinó! Parece familiar. Creo que es la última ubicación conocida de un informante de los Magia desaparecido hace unos meses. En la última, Yuri se notaba frustrada. Usted no tiene idea. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, hablamos un poco de sus medicamentos, pero... ¿Cuándo es la próxima sesión? ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer? Pienso hacer lo que sea que me ordene mi jefe. Oh, no. ¿Pretenden atacar a Yuri? Debo ir a las otras ubicaciones. Atención, unidades. Asaltantes armados intentan apoderarse del equipo de Sable. El incidente está cerca de Two Preaches. Atención, unidades. Unidades. meat 생각을 unas cuantas y fortuites temas están시�ummy. Unidades. 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 Pero unidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que me estoy acercando! Tiene que ser Julie quien está dejándome esto. Otro informe y otra grabadora. Ya ni quiero escucharla. Alguien murió al caer de esta cornisa. Se declaró accidente, pero lo fue. Estos archivos son cada vez más recientes. Este ocurrió hace un par de semanas. Parece que está nervioso. Sí, sí, es que se entera de que estoy trabajando de encubierto contigo. Necesito trabajo. Eso debería ser Julie quien haga los ejercicios de respiración. Vaya, qué interesante. Tranquilo, será nuestro secreto. Además, no está haciendo muy bien. Pareciera ser un doctor de verdad. Ah, sí, gracias. ¿Crees que sepa que llevas micrófono? Si lo sabe, miente muy bien. Trabaja para los Maya. Tiene que mentir bien. La pregunta es si sabe que le están mintiendo. Mañana lo averiguaremos. ¿Estás segura de todo esto? Si lo atrapamos tratando de matar a un oficial de policía, lo encerrarán de por vida. ¿Qué estás haciendo, Julie? Sí, debo encontrarla. Sí, debo encontrarla. 10-13, se requiere asistencia para enfrentar a los maya. Oficiales disponibles, procedan a Corea Town. La policía lo declaró suicidio, pero Yuri no estaba de acuerdo. La víctima era de la familia de Hammerhead. Hola, capitana. ¿Estás listo? Más imposible. Llevo el micrófono puesto y voy para la oficina, pero primero compraré un café. Muy bien. Cuando esto acabe, te invitaré a unos tragos. Los estaré esperando, capitana. Suspendieron a Yuri, pero no se rinde. Es difícil no respetarla. Hola, un café grande, por favor. Hola, Doc. Dígame con quién estaba hablando. ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué? 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 ¡Oh, por qué escuché esto! ¡Oh, por qué escuché esto! Llamada de un número desconocido. ¿Hola? Hola, viejo amigo. ¿Yuri? Te espero en la esquina de Madison y la 23. Tenemos que hablar. ¡Ey, no! ¡Yuri! Colgó. Con todo lo que le ha pasado a Yuri, debe estar más que dolida. Ella no haría nada sin un motivo. ¿Por qué me habrá llevado en un tour a esas escenas del crimen? Debe tener una pista sobre ese matón. ¿Será grande? ¿Qué? ¡Espera! Yuri, ¿qué hiciste? Es el matón de los maya, muerto, en los archivos de todas sus víctimas. Sé que el tipo mató a toda esa gente, pero ¿merecía morir por ello? ¡Yuri! Sé lo que me vas a decir, pero antes escucha. El sistema funciona casi siempre, pero hay veces que no. Y eso me parece inaceptable. Hay gente que cree en el destino y el karma o cualquier cosa. Pero yo solo confío en mí misma. No puedes matarlo, Yuri. Parece que sí puedo. ¿Y sabes qué? Se siente bien. Debes entregarte a la policía. ¿Por qué? Solo estoy repartiendo justicia. Sí, de verdad. Y contribuí un poco al equilibrio en este mundo. Eres mi amiga, Yuri. No quiero tener que perseguirte. Haz lo que tengas que hacer y yo haré exactamente lo mismo. Adiós, Spider-Man. ¡Yuri! ¿Qué voy a hacer? Todo tiene sentido ahora. Lo que Yuri le hizo a Hammerhead, todo esto la ha afectado mucho tiempo. Todo el tiempo conteniendo sus emociones. Debe haber dejado huella. Pero también es una de las personas más obstinadas que conozco. Era un tipo horrible, pero matarlo cruzó la línea. ¡ links la línea! ¡Me despliega! Yola... ¡Me despliega! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y dónde está la base que menció...? ¡Vaya! ¡Tus juguetes son más geniales que los míos! ¡Vaya! 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 Ya que la vio toda Nueva York, no hay duda de que Hammerhead vendrá pronto. Cuento con eso. Así que hagámoslo rápido. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué láser! Armazón asegurado. Listo y listo. No está listo aún. Oh. Restablezcamos las antenas de fijación de blanco. Por supuesto. No tengo idea de lo que estás hablando. Sal del hangar a la parte superior de los combustores cercanos. ¡Bien! Oye, deberíamos hablar de la estrategia de lo de Hammerhead, ¿no crees? ¿De qué hay que hablar? Lo encontramos. Y disparamos el láser a la placa de su cabeza. El láser calentará el acero al carbono a una temperatura crítica. Y cambiará la estructura molecular. Y lo ablandará, entonces podré noquearlo. Eso lo tengo claro. Pero, ¿cómo sabes que no le... eh... fundirá el cerebro? Cuando el lobo ataca la oveja, se arriesga a que la pastora le dispare. Sí. Muy bien. Pastora, recuerda mi regla de no matar, ¿está bien? Listo. ¿Qué tal? Los sistemas funcionan. Hay que probar los niveles de precisión y potencia. Súper. Oye, pero yo no voy a ser el blanco, ¿verdad? No aún. Pero necesito que lances los blancos. Bien. Muy bien. ¿Lista? Lista. ¡Fuera bombas! ¡Le diste! ¡Hazlo! Unas bocas más. ¡Por mí no hay problemas divertidos! ¡Aquí viene otra! ¡Buen disparo! ¿Así practica el tiro al plato los militares modernos? ¡Oh, oh! ¿Te puede una más? ¿Sí? Eres un niño. ¡Claro! Todos tenemos un niño. ¡Vaya! Regresa. Aún nos falta hacer algo. Voy para allá. Debemos ajustar el estabilizador de navegación giroscópica para compensar el peso del láser. Ve a la terminal y espera a que active el sistema. Sistema listo. Aquí voy. Muy bien. Eso debería bastar. ¿Están trabajando juntos? Qué tiernos. Pero no les servirá de nada. Eh, Stable, ¿qué tal si me ayudas? Cláser averiado. ¿Puedes arreglarlo? Eso intento. Muy bien. Bailaré un poco de Vals con Gravedere. ¡Bien! ¡Esto es personal! ¡Toma esto! Quiero agradecerte por mostrarme lo que estuve haciendo mal todos estos años. Para gobernar la ciudad, debo modernizarme. Evolucionar. Ahora que evolucioné, es hora de ser el jefe que siempre debía haber sido. ¡Claro en cuanto los mate! ¡A ver si evades esto! ¡Muele araña! ¡Entiendan que no ganarán esta pelea! ¡Muele araña! ¡Los aplastaré! ¡Stable, ¿cuál es tu situación? El Hacer vuelve a funcionar. ¡Stable, atuísalo! ¡Ahora puedo acercarme! ¡Sígan y hacen! Gracias.